Continuamos con más información en el sistema de noticias Claxcala y bueno, pues agradecemos muchísimo que nos acompañe en este momento el ingeniero Saúl Guadalupe Pedraza Paredes, quien es responsable de las áreas naturales protegidas estatales. Muchísimas gracias por acompañarnos, ingeniero, ¿cómo está? Muy bien, gracias a ustedes, aquí estamos. Muy bien, ingeniero, pues en esta ocasión nos acompaña y nos viene a hablar de un área natural protegida muy interesante y muy importante para el estado de Claxcala, que es la cueva. Por favor, antes de iniciar, bueno, pues esta recapitulación de todos los trabajos que se han realizado, principalmente en su primera etapa, recuérdenos dónde está ubicada y qué es. Sí, la ubicación del área natural protegida es la cueva, la reserva ecológica se encuentra en Apietatitlán, Tlaxcala, en el municipio de Apietatitlán. Se encuentra ubicada sobre el boulevard Luis Donaldo Colosio, a un costado del archivo del estado de Tlaxcala, se encuentra rodeado por lomeríos del municipio de Apietatitlán. También pasa al río Matahualpa, el cual es muy importante, una microcuenca para el río Zahuapan, pasa por el área natural protegida. Ingeniero, ya nos comentaba un poco fuera del aire, bueno, pues en esta administración se han realizado diversos trabajos de rehabilitación, de modernización, principalmente en esta área natural protegida, sobre todo para su preservación y para que sea un punto de encuentro para familias tlaxcaltecas y quienes nos visitan de fuera. ¿Puede comentarnos en qué consistieron estos trabajos de la primera etapa? Claro que sí, el gobierno del estado de Tlaxcala se ha preocupado por mantener y mejorar los espacios verdes que son muy necesarios actualmente, pues para el entorno y el cuidado de la biodiversidad en nuestro estado. Y en este caso la cueva no es la excepción, es un área natural protegida de índole urbano, la cual es de una superficie de 4.8 hectáreas. La riqueza principal, como ya lo comentaba, son 12 nacimientos de agua, pero contamos con tres vertientes, digamos en este caso, que es un parque náutico, un bosco urbano, y en este caso los espacios o áreas verdes con los que consideramos que son muy importantes para las diferentes acciones que puede, opciones que tienen nuestros visitantes. Tenemos áreas de recreación, áreas de esparcimiento para convivencia familiar, en este caso, los cuales posteriormente vamos a complementar con acciones que se van a realizar también, posteriormente por la gestión del gobierno del estado. Muy bien. Contamos con un humedal, en el cual se cuenta con una isla, tenemos un sistema de purificación de las aguas para que se crea allí un ecosistema y un ciclo en donde las aves, migrantes y endémicas, tengan alimentación, aniden y obviamente beban agua para que se conforme a este ciclo. ¿Cuál es el objetivo? Pues multiplicar la población de aves, eso nos genera en espacios ya urbanos en donde se van perdiendo este tipo de áreas verdes, pues mucho atractivo, efectivamente. Tenemos el aula educativa ambiental, la cual consta de un almacén, una aula de usos múltiples, una enfermería, baños y un paisaje arquitectónico único en el cual simula volando al aire, ubicada de manera que pueda tener una regulación al interior del clima, abriendo los ventanales se va regulando el clima. Tenemos un bosque urbano en el cual se trata de generar y aumentar la población arbórea y vegetativa en nuestra área natural, lo cual nos trae una recuperación de ese tipo de vegetación y de incrementarla, está induciendo algunas especies naturales en nuestra vegetación riparia que tenemos, la cual es muy rica en aile, en sauce y en huejote. Tenemos otras especies como trueno, tenemos cedro, tenemos ahuehuete, tejocote, capulín y ya en menor grado otras especies que vamos a tratar de multiplicar, para que estas áreas sean todavía mucho mejores en ese espacio. Finalmente, ingeniero, bueno, para culminar esta entrevista, quienes quieran tener más información, quieran, por ejemplo, en el caso de la aula educativa ambiental, agendar una visita, conocer estos talleres, estas pláticas, ¿dónde pueden hacerlo? ¿dónde pueden acercarse? Bueno, pueden acudir a la Coordinación General de Ecología, me tiene una solicitud dirigida al ingeniero Néstor Montañez Saucedo, que es el titular de nuestra institución, y ahí en esa solicitud deberán reflejar cuántos alumnos o cuántos visitantes pretenden ir, el responsable, el día, la hora, para que nosotros estemos atendiéndoles como se debe, ¿no? Muy bien. Exactamente, y también si es una visita guiada, si solicitan una plática ambiental, el teléfono es el 46-529-60, extensión 3419, en la Dirección de Recursos Naturales, ahí se encuentra lo de Áreas Naturales Protegidas, con su servidor también, con la bióloga Aline Velasco, es la encargada de la dirección, o su servidor, Saúl Pedraza Paredes, responsable de las áreas naturales protegidas. Muy bien, bueno, pues ahí está la invitación, la información oportuna, para que se acercan y conozcan esta área natural protegida, La Cueva, que se ubica en Apetatitlán, y bueno, pues agradecemos muchísimo esta información, y que nos haya acompañado Ingeniero Saúl Guadalupe Pedraza Paredes, responsable de las áreas naturales protegidas estatales. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, el gran auditorio que se lo merece, no sabe conocer este tipo de lugares. Muy bien, gracias Ingeniero, y bueno, nosotros continuamos con más información. Ingeniero Saúl Guadalupe Pedraza